Tigre se quedó cerca de un partido perfecto en la cancha del universitario, esto tras vencer 4-1 al equipo de San Luis, pero ciertos excesos de confianza, ciertas relajaciones, ya cuando tenían el partido totalmente resuelto, también aunado al corazón potosino, bueno por ahí hubo un error que llama poderosamente la atención de Bania Villalobos, donde también en rueda de prensa Roberto Medina asegura que le ayudará a crecer, a madurar, que son cosas que luego tienen que suceder en el terreno de juego, luego se aprende a la mala, y esto fue lo que ocurrió cerca, cerca del partido perfecto para Tigres Femenil en esta goleada sobre el equipo de Atlético de San Luis, 4-1 en un festín, en un monólogo en el primer tiempo, gran parte del segundo hasta que insisto viene esta relajación, llamativo no ver a Liliana Mercado ahí en el medio campo, pero Tigres no le duele nada, si no está Liliana está Nancy, si no está Nancy está Cristina Ferral y en el ataque se siguen entendiendo a la perfección Lisbedo Valle, Stephanie Mayor y ni se diga de Katy Martínez, siempre está bien ubicada Katy Martínez para definir y sigue con su cosecha de goles dentro de este equipo, hablando de goles, las felinas ya pasaron la cifra de 300 anotaciones en la historia de la liga, y bueno es dinamita pura este equipo en el ataque, pero Roberto Medina es consciente de que tienen que empezar también a guardar ceros en zona defensiva, que bueno, aunque van a madurar algunas jugadoras con estos errores que comentamos, ya quiere el primer cero y lo buscará en la próxima jornada cuando visiten a Gallos Blancos Femenil, este equipo de Querétaro que va poco a poco en ascenso de la mano de Carla Rossi, así que bueno Tigres no se despega de Rayadas, que ellas están en la cima, no se despegan ni de América ni de Chivas, que también están ahí peleando en los primeros puestos de la tabla general, van a seguir siendo protagonistas y ya urge, ya urge que se presente el clásico Regio, yo te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de 11 y por supuesto 11diario.com porque seguiremos con toda la información de la Liga MX Femenil y también ahí viene una más dentro de la Liga MX.